La sandía es una fruta de la familia cucurbitacea, originaria de África, pero tiene una gran presencia y difusión en Asia, hoy en día se cultiva de manera extendida por todo el mundo. Es muy refrescante, con un gran aporte de propiedades para el organismo, es uno de los frutos más grandes que existen y puede llegar a pesar 11 kilos. Es la fruta que más cantidad de agua contiene 93%, por lo que su valor calórico es muy bajo, apenas 20 calorías por 100 gramos. La sandía tiene un aporte de licopeno. El licopeno es un antioxidante muy potente que protege de muchas enfermedades. Las semillas de la sandía son comestibles y proporcionan un gran aporte de vitamina C. Es buena para el corazón y reduce la presión arterial. Estudios recientes han revelado que la sandía podría tener efectos similares a los del Viagra, ya que contiene citrulina, una sustancia que relaja los vasos sanguíneos. La mayor concentración de citrulina en la sandía se encuentra en su corteza. Se utiliza para hacer dieta, ya que ayuda a limpiar los intestinos y facilita la eliminación de residuos. Es recomendada para anemias. Recuerda siempre consumir una fruta al día, ya que esto le dura mucho a tu organismo. Nos vemos pronto en tu segmento AgroSalud. AgroSalud.